Luego de un año de la aplicación del Código Nacional de Policía y Convivencia, la institución policial en el Cesar dio a conocer el balance de los comparendos impuestos. Según el comandante de Policía Cesar, coronel Mauricio Pedraza, fueron aplicados 4.449 comparendos en el departamento del Cesar. En el año que estábamos cumpliendo la vigencia del Código Nacional de Policías tenemos 476 casos menos de hurto en todas las modalidades comparado con el año 2017. Por su parte, en Valledupar fueron aplicados 1.623 comparendos. Entre los comportamientos sancionados se encuentran el consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos, portar armas o elementos cortantes, además de realizar necesidades fisiológicas en espacios públicos. Esas son las modalidades que más han afectado aquí en el Cesar y aquí en Valledupar en cuanto al Código Nacional de Policía. La comunidad cesarense también se refirió a esta ley, la cual había empezado a regir desde el 30 de enero de 2017. El nuevo Código Nacional de Policía me ha parecido una excelente herramienta de convivencia ciudadana. La gente ya está respetando el Código Policía, principalmente en lo que es común por acá, los equipos alto volumen, ya las personas están controlando esa parte. He aprendido a ser una mejor ciudadana, a respetar un poquito las normas de convivencia, a no hacer ruido en la cuadra. He visto el cambio en mi cuadra, que ya no hacen tantos excesos de ruido. He estado muy de acuerdo y me ha parecido que han sido unas normas muy bien implantadas por el Estado, debido a que ha creado mucha conciencia ciudadana. Es de anotar que la ley 1801 busca sancionar los comportamientos que afectan la convivencia.